Más vale que sí, te portes muy bien Deja de gritar y vente a dormir Santa Rosa pronto llegará Deja de pelear, ya vete a bañar Lávate los dientes y vete a acostar Santa Rosa pronto llegará Él sabe si eres bueno También si haces berrinches Él sabe si obedeces Así es que no te mimes Más vale que sí, te portes muy bien Pues no vaya a ser que se olvide de ti Santa Cruz ya pronto llegará Llegará, pronto llegará Santa Cruz llegará Llegará, pronto llegará Santa Cruz llegará Yo sé que llegarás Santa Cruz Más vale que sí, te portes muy bien Pues no vaya a ser que se olvide de ti Santa Cruz Santa Cruz ya pronto llegará Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Gracias.